hola mis amores bienvenidos una vez más a mi canal mi nombre estáis por si no me conoces estoy subiendo vídeos cada dos días así que si no te has suscrito suscríbete y regálame un like desde ahora que no te cuesta nada así un like así bueno estoy en el coche como podéis ver y voy a hacer la intro aquí porque voy a ir a esta tienda a gap porque tengo dos tarjetas regalos de gap y también puede servir en old navy pero nunca he comprado en esa tienda entonces la verdad que no no sé qué tipo de ropa hay allí pero tal vez doy una vuelta doy una vuelta por old navy y después gap o gap primero no lo sé también tengo una tarjeta de y cómo se dice mucha mucha no no creo que se diga así va es de ultra beauty pero no sé cómo se pronuncia qué horrible en fin tengo estas tres tarjetas regalos que necesito ir a gastar porque ya que es regalado mi amor mis amores que ir a buscar una ropita para usar en este invierno que ya está comenzando a hacer frío y yo estoy súper súper feliz acabo de hacer una sesión de fotos con este jersey súper chulo de target y he hecho un vídeo un vídeo blog enseñando cómo posar y todo eso así que creo que primero va a ser ese vídeo después de este de aquí en fin trataré de dejarlo en la descripción si me acuerdo si no ir a la página central mía de youtube y lo podéis encontrar va a ser el vídeo se va a llamar el vídeo se va a llamar os llevo conmigo a hacer una sesión de fotos creo que sí creo que sí creo que se puede ser el título y bueno son ya las casi las cinco de la tarde el sol está bajando así que vamos a ir a las tiendas a ver qué puedo encontrar que va a estar chulo por ahí y después voy a hacer un vídeo de probándome la ropa por supuesto que sí así que viene vídeo para rato suscríbete si todavía no estás suscrito hago la intro aquí en el coche porque me da un poquito de vergüenza hablar en la tienda la verdad eso es la verdad así que voy a tratar de hablar lo menos posible en la tienda y sólo como enseñaros que hay un poco por allí y tal pero hay veces que hasta también hay veces que también te dicen que no puedes grabar en la tienda entonces esa es otra cosa mientras me dejen y no me vean pues bien en el momento que me digan no puedes grabar pues tendré que apagar la cámara que nunca entendido eso porque en realidad estamos haciendo promoción de gratis a su tienda sea los seguidores que tengas le estás haciendo promoción a su tienda y por más que seas famoso en youtube no te dejan so that's silly bueno vámonos no 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 el mal está medio que con bastante gente no pensé que iba a haber tanta gente en tiendas estoy viendo que están haciendo filas y creo que están pidiendo información de la gente como en los restaurantes que tienes que poner tu nombre y hasta tu dirección el número de teléfono creo que estarán haciendo lo mismo en algunas tiendas para entrar como las de Gucci Louis Vuitton o sólo puedes ir por appointment por cita no lo sé pero bueno la cosa es que tengo mucha hambre así que voy a comer y después voy a la tienda de GAP que ya la vi que está abajo y que tiene otra más quería ir a otra que se llama algodón y también quiero ir a esta tienda que vi unos jeans una chica llevando unos jeans de esta tienda y me gustaron mucho bueno tengo hambre no sé que voy a pedirme pero vamos a comer esta es mi comidita en streams como se dice camarones y una ensaladita aunque dijeron que iban a ponerlo ponerle veggies verduras no sé aquí no veo ninguna verdura en fin ya me voy para la tienda no se desesperen qué será que me compro en las dos tarjetas en cada una son 50 dólares así que vamos a ver bueno me estoy yendo de la tienda porque básicamente todo lo que había allí era todo 80 dólares lo mínimo 50 y es como si tengo oportunidad de comprar otras cosas si tengo oportunidad de comprar otras cosas en la otra tienda creo entonces que voy a la otra tienda porque en verdad prefiero comprar muchas cosas muchas cosas si se puede por lo menos cuatro que solamente una en serio un pantalón 80 dólares creo que no merece la pena así que vamos a la otra tienda y ya va a estar ya está a punto de cerrar entonces tengo que darme prisa pero entré en la otra tienda de que os dije que se llama algodón y compré un pantalón jeans por 50 dólares de esos que se llama boyfriend esa luz aquí horrible de esos que se llama boyfriend de esa luz aquí horrible de esos que se llama boyfriend de ese boyfriend y son así en chitos nunca he tenido un jeans así en chito así que quiero llegar a casa y probármelo a ver cómo me queda vamos llegado aquí al old navy parece que está abierto hay mucha gente por aquí hay mucho movimiento y mira allí la tienda de beauty supplies que no sé cómo pronunciar Ulta está escrito pero seguro que no se pronuncia así es la que está ahí ya le preguntaré a la listilla de mi hermana cómo se pronuncia bueno en fin hay un olor a comida creo que por este restaurante de aquí increíble bueno no eso no es un restaurante es como un mercado bueno en fin vámonos a a ver los precios a ver los pantalones dónde están los precios aquí bueno 39 dólares mejor que 80 ay qué rico esto a ver el precio 34 dólares no va a ser que no bueno gente aquí voy a elegir algo ya que de este grandes ya tengo y aquí no sé tanto frío en california si fuera nueva york creo que ni esto llegaba bueno también hay ropa de deporte así que vamos a ver qué elijo y ahora se lo enseño acabo de llegar a casa son casi las 10 de la noche estoy muerta ya no doy a más de mí mirar ahí la hora pero ahí está mal la hora porque ya hemos cambiado de horario verano a invierno y hay que poner una hora menos son las 9 45 en realidad bueno os voy a enseñar lo que he comprado en la tienda por 100 dólares lo que he comprado y también en la otra tienda de algodón que os dije que se llama pero en inglés a ver dónde os puedo dejar aquí estos son los típicos jeans boyfriend novios son así súper anchos y a ver qué tal me va a quedar no tengo ni idea nunca me he puesto unos jeans así ay yo ya me he puesto mi ropa cómoda de casa me falta quitarme esto quitarme el maquillaje estoy ready para irme a dormir casi casi a ver cómo se puede poner aquí ay yo creo que está bien ok entonces en la tienda de old navy vi este por ahí tirado y me encantó porque me están encantando los colores así claritos y a ver qué es este pantalón se me está cayendo entonces este mirar qué mono tiene aquí como un detalle una cremallera aquí me gustó bastante este una xs 23 dólares con 99 es una xs así que muy chula después tengo este jeans por aquí que no tengo ni idea si me van a entrar si no si me van a quedar bien pero bueno eso ya es para el siguiente vídeo si lo quieres ver voy a dejar el enlace aquí o si no el vídeo se va a llamar de compras por old navy se escribe así ok y entonces otro jeans jeans normalitos la verdad no había como que wow algo como que me fascinara el que me fascinó fue el otro el que sanchito ese de de la marca al rodón y bueno entonces voy a enseñar aquí la cuenta 101 con 25 así que tuve que pagar un dólar con 25 pero bueno estoy feliz con lo que he comprado no he visto como nada más que me haya gustado y como os dije en la tienda de gap si que no había nada solamente un jeans así normalito 80 dólares entonces no vale la pena pero bueno si te ha gustado este vídeo no te olvides de regalarme un super like comentar y suscribirte y te veo en el próximo vídeo los quiero mucho gracias por verme hablemos de este maquillaje hablemos de este maquillaje hablemos de este maquillaje